Al norte del país, aún escondido en la selva, se encuentra el sitio arqueológico Maya de Tikal. Este está ubicado dentro del parque nacional del mismo nombre y es uno de los yacimientos arqueológicos más grandes de esta civilización. Aunque quizá lo que más puedes disfrutar es la forma en que el sitio ha sido conservado. El parque está diseñado para que te sientas caminando a través de la selva por senderos donde con algo de suerte puedes hasta ver monos. Pero cuidado que a veces a los monos les da por aventarte cosas. Algunos senderos tienen la vegetación tan cerrada que no notas que detrás de esos árboles hay una pirámide del tamaño de un edificio de cinco pisos. Al estar ahí, no puedes dejar de subir al Templo 4 donde podrás admirar la cima de las demás pirámides sobresaliendo por encima de las copas de los árboles. La gran plaza es el punto principal a visitar. Aquí tienes que pararte en el centro de la plaza y podrás escuchar el eco que la ubicación y la construcción de las pirámides provocan. Metido muy al fondo de las sierras cerca de Lanquín se encuentra Semuc Champey que en Quiché quiere decir donde el río se esconde en la montaña. Aquí cruza el río Caabón cuyo caudal al mezclarse con la piedra caliza del lugar torna el agua de color turquesa. Para llegar, el camino es complicado no se llega si no es en una camioneta 4x4 y aún teniendo una, es mejor pagar por el transporte local. Además de que puede ser divertido hacer el recorrido en la caja de una camioneta tratando de no caer y de no pisar a la gallina que trae el de al lado. Asegúrate de llevar traje de baño pues como el nombre lo dice el río se esconde debajo de la montaña pero deja sobre las piedras pozas de 1 a 3 metros de profundidad donde se puede nadar. Todo Guatemala tiene una presencia importante de la cultura maya y otros pueblos indígenas sin embargo, Chichicastenango sobresale por encima del resto. La resistencia de sus pobladores a dejar sus creencias a pesar de la conquista social y religiosa de los españoles hace de este sitio único. La mejor opción es visitarlo en domingo ya que el mercado se extiende por varias cuadras se puede encontrar desde frutas y verduras artículos religiosos hasta niños vendiendo antibióticos. Así que la mezcla de colores, olores, sonidos y sabores puede llegar hasta a brumar si es que no estás acostumbrado. Después de recorrer un poco el pueblo y el mercado tienes que ir a visitar la iglesia de Santo Tomás una iglesia católica donde se pueden presenciar aún rituales mayas. Ahí podrás encontrarte desde una limpia hasta rituales con animales en lo que pareciera una frente a la religión creada por los españoles pero que al prestar un poco de atención podrás notar la influencia católica en los rituales de los indígenas. Casi escondido en la sierra está el paisaje más bello que te puedes encontrar en todo Guatemala el lago de Atitlán. El lago está ubicado a las faldas de los volcanes Atitlán, Tolima y San Pedro son estos los que le dan la majestuosidad al lugar. El lugar predilecto para visitarlo es el pueblo de Panajachel pero de ahí se pueden tomar lanchas para conocer el resto del lago y los pueblos alrededor del mismo. También para los más aventureros se pueden conseguir guías para subir al volcán San Pedro y tener una gran vista del lago desde su cima.